Hare Krishna, muchas gracias por estar presentes para esta clase acerca de las razones del advenimiento de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Comenzamos con una invocación del Shri Chaitanya Charitamrita, leyendo los primeros versos de la invocación que hace Srila Krishnadaska Virash Goswami, el autor de la biografía sagrada sobre la vida y las enseñanzas de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Jaya Jaya Shrit Chaitanya Chaya Nithyananda Jaya Dveita Chandra Jaya Goura Bhakta Vrenda Jaya Shri Chaitanya Chaya Nithyananda Jaya Dveita Chandra Jaya Goura Bhakta Vrenda Jaya Jaya Shrit Chaitanya Chaya Nithyananda Jaya Dveita Chandra Jaya Goura Bhakta Vrenda 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 Jaya Dveita Chandra Jaya Dveita Chandra Jaya Goura Bhakta Vrenda Vandeguru Nisha Bhaktan, Isha Nisha Bhakans, Tatprakasham Shatachakti Krishna Chaitanya Samgyakam. Ofrezco respetuosas reverencias a los maestros espirituales, a los devotos del Señor, a las encarnaciones del Señor, a sus porciones plenarias. A sus energías y al propio Señor Primigenio Shri Krishna Chaitanya. Ofrezco respetuosas reverencias a Shri Krishna Chaitanya y a Shri Nityananda, que son como el sol, y la luna. Han aparecido al mismo tiempo en el horizonte de Gauda para disipar las tinieblas de la ignorancia y de un modo maravilloso otorgar lecciones a todos. Yadatveitambramopanishadi sadasyatanupah yaatmantaryami purusha itisoshyamsavivvah Lo que describen los Upanishads como el Brahman impersonal no es más que la refugiencia de su cuerpo. Y el Señor, conocido como la superalma, no es más que su porción plenaria localizada. El Señor Seipaña es la suprema personalidad de Dios, Krishna, completo en seis opulencias. Él es la verdad absoluta y ninguna otra verdad es mayor ni igual a Él. Que el Señor Supremo, a quien se conoce como hijo de Srimati Shachidevi, se sitúe trascendentalmente en lo más íntimo de tu corazón. Resplandeciente con el oro fundido, ha aparecido en la era de Cali por su misericordia sin causa para otorgar lo que ninguna encarnación había ofrecido jamás. La velocidad más sublime y radiante, la velocidad del amor conyugal. Rada, Krishna, pranayadikreter, ladini shaktismat, ekatmanababipuipura, teha pedam, katautau, tseitanyakiam, prakatamaduna, katvayam, tsaikiamaptam, rada, bhava, yutisubalitam, naumikinasvarubam. Las relaciones de amor de Sri Rada y Krishna son manifestaciones trascendentales de la potencia interna, dadora de placer del Señor. Aunque Rada y Krishna son uno en su identidad, se separaron eternamente. Ahora, esas dos identidades trascendentales se han unido de nuevo en la forma de Sri Krishna Chaitanya. Yo me posto ante él, que se ha manifestado con el sentimiento y el color corporal de Srimati Radharani, aunque es Krishna en sona. Sri Radhaya pranayamahima kidrishovana yaiva svatyojenatputamadurima kidrishovamadeya taukyamchachamatanurvata kidrishamvelopat tatbhavatyah samajanishachigarbha sindhauharindu con el deseo de comprender la gloria del amor de Radharani, las cualidades maravillosas que él posee, las que solamente ella se deleita con su amor y la felicidad que ella siente cuando comprende la cultura del amor él siente hacia ella el Señor Supremo Jari rica en el provisto de las emociones de Radharani nació del seno de Srimati Shachidedi tal como la luna apareció del océano Estos son los versos de invocación de la en realidad hay 14 versos de invocación y luego 3 más invocando a las deidades principales de Shri Vrindavan y a través de estos versos Shri La Krishnadaska Virash Goswami elador de Shri Chaitanya Charitamrita la obra principal que explica con la vida y las enseñanzas de Shri Chaitanya Mahaprabhu también hay otra sumamente importante el Shri Chaitanya Bhagavata de Shri La Brindavan Dastakur estas dos obras nos revelan la identidad y la misión de Shri Chaitanya Mahaprabhu como estamos preparándonos para el aprendimiento de Shri Chaitanya Mahaprabhu que celebraremos el día 28 de marzo este año 2021 es apropiado recordar y meditar en las razones del atrevimiento de Shri Chaitanya Mahaprabhu a través de la pantalla los que estáis ahora conectados en directo así que si a lo largo de la clase queréis hacer alguna pregunta o expresar algo sentiros libres de ser de hecho sois bienvenidos a participar y puedo integrar en la explicación el responder a la pregunta que podáis tener en directo en directo de Shri Chaitanya Mahaprabhu se explica con detalle en el Adi Lila del Shri Chaitanya Charitamrita concretamente en los capítulos 3 y 4 el capítulo tercero revela lo que el autor Krishnamaskarita Goswami ha denominado las razones externas del atendimiento de Shri Chaitanya y el capítulo cuarto revela las razones internas y la resume en dos grupos de tres que a lo largo de esta exposición vamos a explorar de una forma relativamente breve porque el tema es es amplio es sumamente profundo y lo que recomendaríamos a los a los que estáis viendo y escuchando esta presentación que si deseáis abordar el tema con mayor profundidad que lo hagáis estudiando con detalle estos dos capítulos el capítulo tercero consta de 114 versos y el capítulo cuarto de 277 es decir que tenemos casi 400 versos en las palabras directas del autor que explican con detalle de una forma poética las razones del advenimiento de Sri Chaitanya Mahaprabhu también podemos referirnos a otras partes de los libros de su divina gracia Sri la Bhaktivedanta Swami Prabhupada maestro fundador de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna que es el Senapati Bhakta en palabras de otro biógrafo muy importante de Sri Chaitanya Luchan Gastakur que reveló en palabras revelando las palabras de Sri Chaitanya Mahaprabhu como Sri La Prabhupada como Mahaprabhu vendría o enviaría mejor dicho a Susana Pati Bhakta su comandante en jefe del Señor para llevar el amor puro por Dios a los rincones más insólitos del mundo y que todo el mundo pueda recibir esta gran misericordia de Sri Chaitanya Mahaprabhu que como la mayoría de los oyentes conocéis es el Mahabhadanya Avatara o la la manifestación más magnánima más compasiva de la suprema personalidad de Dios cuando se habla de cuando Kavira Shoshwami habla de razones externas se refiere a que son razones que eso no quiere decir que no sean importantes a veces se han descrito como razones secundarias cuando se dice secundarias no quiere decir que no sean íntimas sino que implica que no son tan íntimas como las razones confidenciales cuando cuando Krishna extiende a este mundo lo hace para cumplir diversos propósitos por ejemplo en el Bhagavadita en el capítulo cuarto Krishna describe las razones del aprendimiento de sus avataras cuando dice que cuando quiera y donde quiera hay una declinación del Dharma de los principios religiosos y un aumento predominante de la irreligión en ese entonces yo mismo destino y también dice para redimir a los devotos a los piedosos y castigar aniquilar a los malvados y para restablecer los principios del Dharma yo mismo desciendo era trasera así que el Señor viene y cumple varios propósitos al mismo tiempo y como Sri Chaitanya Mahaprabhu hace esto mismo las tres razones externas de su advenimiento son la propagación de Krishna prima de hecho a Sri Chaitanya Mahaprabhu se le conoce como el Mahabhadanya Avatara la encarnación más magnánima que divulgó el Krishna prima a todas las personas del mundo sin ningún tipo de discriminación sin considerar quién merecía recibirlo y quién no merece recibirlo lo hace en su época y lo hace para las generaciones cultas con unas predicciones como la que encontramos en el Brahma Vaibharta Purana vaiznavas este periodo esta era de Sri Chaitanya Mahaprabhu manifiesta su gloria en los siguientes diez mil años dentro de la era de Cali a pesar de que podamos experimentar distintas pruebas en nuestras vidas en este momento en el mundo existe una cierta incertidumbre debido a la pandemia y los efectos colaterales de la misma que están impactando en el mundo a nivel social a nivel económico etcétera esos son aspectos que se viven en la era de Cali diferentes vivencias experiencias sin embargo la misericordia de Sri Chaitanya Mahaprabhu sigue divulgándose y esa ola del movimiento de Sankirtan de Mahaprabhu va creciendo hasta que llegue a los 5000 años y luego poquito a poco irá decreciendo pero estamos hablando de una era amplia en la que el amor puro por Krishna el canto del santo nombre de Krishna y el deseo de los devotos puros se van a propagar por todas por todas partes del mundo todo tipo de seres humanos así que la primera razón externa es la propagación del Krishna prema el amor puro por Krishna la segunda razón externa es la propagación del Krishna nama sankirtana el canto congregacional de los santos nombres de Krishna la tercera razón considerada también externa es responder a las oraciones de sus devotos puros en particular las oraciones de Shri Adveita Acharya que es la encarnación del señor de Mahavishnu y también de la Shiva como devoto y le ora al señor para que descienda personalmente y cumpla con estos propósitos para el beneficio de las almas condicionadas de la era de Cali con dos dila Naranda Stapur Dina Hina Yatachilo Hariname Uttarilo Tarasakshi Chagai Madai Shri Chaitanya Mahavra acompañado de Shrinitya Ananda Prabhu y de sus asociados como el Nesco de Shri Madhagavatam Krishna Varnam Tushak Krishna Sambor Naskir Tana Pra Yair Chachanti Tihi Sumedas Sambor que en la de Cali las personas inteligentes adorarán a la personalidad de Dios que viene como devoto propagando el Sankirtan acompañado de sus asociados Krishnadas Kavirashu Shvami explica en estos capítulos que en otras eras el Señor utiliza sus amas su Sudarshan Chakra la maza y también su fuerza de diferentes maneras mata a los distintos asuras que intentan la propagación del Dharma cuando hablamos de Dharma en particular nos subrayamos que se trata del Sanat Dharma o la revelación del servicio devocional puro Chuta Bhakti para el beneficio de todas las almas que habitamos el mundo haya este mundo ilusorio así que Sri Chaitanya Mahaprabhu viene conociado y libera a las personas que están más degradadas y la evidencia de ello son los dos hermanos rupianes Yagai y Madai prácticamente hablando no había ninguna actividad akármica quiero decir vicaria o que no hubieran que no hubieran cometido cometían todo tipo de pecados los que conocemos y algunos que no somos capaces de imaginar en la era de Cali la gran mayoría de la población es parecida o somos más o menos tenemos las tendencias se habla de tendencias en los tiempos modernos las tendencias de Yagai y Madai y es la la naturaleza de las personas en la era actual y a través del canto del santo nombre de Krishna y enseñando con su propio ejemplo como ama Krishna por eso viene como devoto en al principio de las enseñanzas de Shri Chaitanya que fue la primera presentación en forma más o menos amplia que Srila Prabhupada hizo acerca de Shri Chaitanya Mahaprabhu se publicó en inglés a finales de los años sesenta y al principio Shri la Prabhupada explica la venida de Shri Chaitanya Mahaprabhu con un ejemplo muy sencillo y al mismo tiempo muy accesible dice que Shri Krishna hace cinco mil años pidió a todos los que le escucharan que se entregaran a él Abandona todo tipo de Dharma y sencillamente entrégate a mí yo te liberaré de todas las reacciones de tu karma de tus pecados no temas no te preocupes que yo me abrazado dijo Shri Krishna y junto con esto también pidió a los que aprendían de él piensa siempre en mí conviértete en devoto mío adórame y ofréceme tu homenaje de este modo vendrás a mí sin falta yo te prometo esto porque tú eres mi muy querido amigo así que la instrucción de Shri Krishna es muy clara con el paso de los años muchas personas no eran capaces a pesar de escuchar el mensaje de Krishna no eran capaces de aplicarlo en la práctica y eso es algo que nos sucede mucho a la gente de la era de Kali ¿verdad? es algo que nosotros escuchamos el Bhagavad Gita con suma frecuencia estudiamos el Slim Bhagavatam y aún así a muchos de nosotros como dice el Shri Bhagavatam Pashyana Pina Pashyati a pesar de haber visto a pesar de haber oído no vemos al poco tiempo nos olvidamos escuchamos una clase sea en directo o online termina la clase a los 5 minutos quizás exagero un poco si queréis pero es vosotros ustedes pueden juzgar por su propia por su propia experiencia así que la tendencia en la era de Kali es por eso Shri Krishna decidió venir como devoto como como devoto a enseñar a cómo ser un devoto como por en práctica este Paramam Vachá o esas instrucciones supremas que Shri Krishna da al final del Bhagavad Gita pensar en él por abandonar todo entregarse a él depender completamente de él dejarse llevar proteger por Krishna como dice Krishna en el Gita que si te vuelves consciente de mí cruzarás por encima de todas las dificultades no hay ninguna dificultad que sea insuperable para la persona que se entrega a los pies del otro de Krishna y que sigue el camino del amor divino el amor a la suprema personalidad de Dios Shri Krishna como decíamos en las enseñanzas de Shri Krishna y Tanya de un profesor que sale a la pizarra se levanta y se pone al lado de la pizarra y empieza a repetirlo para que los alumnos lo aprendan siguiendo a ella y el hecho de que el profesor repita A B C B etc significa que esté aprendiendo el abecedario lo está haciendo para que aquellos que no lo conocen aprendan de la misma manera Shri Krishna y Tanya Mahab lo escriben mismo y actúa como devoto para enseñaros a nosotros el abecedario del servicio devocional puro a Shri Krishna en Vrindavana específicamente Shri Chaitanya Mahaprabhu revela el amor por Krishna como lo manifestaron y está revelado en el décimo canto del Shri Mat Bhagavatam lo que son los británes Shri Vrindavana en las diferentes relaciones en relaciones como como sirvientes como amigos jugando con Krishna de gol al igual como padres o madres como Nanda Mahalaj y Madre Yashoda o como las gopis de Vrindavana como sus amigas amantes encabezadas por Shri Mati Radharani la más querida de las gopis Shri Chaitanya Mahaprabhu viene para poner este amor por Krishna al alcance de todos de una forma maravillosa con su propio ejemplo y revela todos esos secretos a través del canto del santo nombre de Krishna en congregación en la asociación de devotos en el Sattu Sangha y escuchando la revelación de todos estos procesos como se dan especialmente en el Shri Mat Bhagavatam por eso a Shri Chaitanya Mahaprabhu se le conoce como el padre del canto congregacional del santo nombre de Krishna el apóstol del amor a Dios y el predicador del Shri Mat Bhagavatam todo esto son razones externas del advenimiento de Shri Chaitanya Mahaprabhu ¿por qué se dice que son razones externas? porque es algo que él hace para nosotros hace para los demás para sus energías para las chivas que estamos sumidas en este mundo material de ilusión de engaño de confusión sufrimiento etcétera la tercera razón externa hemos dicho que es el llamado de Shri Atreita Acharya como decíamos es la encarnación de Mahavishnu esa forma gigantesca del señor que sueña en Yoga Nidra el sueño mágico el sueño místico de Dios que manifiesta incontables universos materiales cuando Dios sueña produce la creación material y con su mirada regla la creación material con las jivas las almas eternas que hemos decidido alejarnos de él para tratar de explotar los recursos de la naturaleza material y tratar de imitarle creyendo que nosotros somos los disfrutadores directos de las cosas cuando en realidad no somos más que una chispa de Dios una chispa por supuesto valiosa importante maravillosa pero no dejamos de ser chispa del ilimitado Señor Supremo es ilimitado y nosotros somos infinitesimales la diferencia que existe entre el rayo del sol y el sol entre la chispa del fuego y el gran fuego que manifiesta incontables chispas y luz y calor Antes de que Sri Chaitanya Mahaprabhu descendiera de la misma manera que cuando un rey o una persona sumamente incluyente va a algún lugar primero envía a sus representantes o a su séquito o algún secretario personalidades que van a preparar su visita su viaje De la misma manera antes de la venida de Sri Chaitanya aparecieron sus devotos puros como mayores y aparecieron Shri Nilambar Chakravarti Takur su abuelo materno Sri Yagannath Mishra su padre Shri Mati Shachiri su divina madre y otros devotos como Shri Adveita Acharya Goswakai y Shri Laharidas Takur vienen como sus mayores también su maestro espiritual Shri Ishvara Puri Shri Madhavendra Puri su abuelo espiritual todos ellos aparecen al Señor para preparar el terreno para la llegada de la suprema personalidad de Dios como devoto en su forma de Shri Krishna Mahaprabhu y Shri Atreya Saria es el artífice directo de la venida del Señor Shri Lajiva Oswami explica en sus comentarios sobre el Shri Mat Bhagavatam dividido en seis partes Bhagavata San Sarva en el quinto de los comentarios titulado Bhakti San Darva por aquí aparte de este comentario en seis secciones explica que el Señor escucha más la oración de un devoto que la oración directa de una persona por eso muchas veces en la comunidad de devotos pedimos a otros devotos que pidan por nosotros o que nos bendigan para que recibamos el servicio devocional puro a Krishna y que podamos avanzar en el consciente de Krishna así que es muy importante lo que en la terminología cristiana se habla de la intercesión interceder cuando un derroto intercede es más fácil que pueda ocurrir que el pueda ocurrir que se se reciba el la oración de una forma directa aquí el fue Shri Adveitacharya quien pidió para que Shri Chaitanya Mahaprabhu descendiera cuando vio que el mundo estaba completamente perdido estaba muy caída no practicaban a pesar de haber sido instruido tantas veces ni siquiera en la India la tierra del Dharma ni siquiera ahí la gente estaba practicando el servicio devocional si había pero eran una minoría y estaban afligidos al ver que había tan pocas personas que estaban dispuestas a recibir el mensaje del del Señor y aplicarlo en sus vidas Shri Adveitacharya recordemos que él es Mahavishnu que ha venido por el voto y también Mahavishnu según explica el Bambam Gita digamos que a través de su mirada el Señor Shiva el Señor Shiva es la mirada de Mahavishnu cuando Mahavishnu la energía material se convierte en Shiva y el Señor Shiva es conocido como Ashutosh que significa que él es muy fácilmente complacido pero también puede ser enfadado muy fácilmente el Señor Shiva es Paisnavanam Yatashambhu dice el Srimad Bhagavatam es el mejor de los Vaisnavas así que Srimad Bhagavatam manifestó como devoto esa modalidad del Señor Shiva y por eso cuando empezó a adorar al Señor a que descendiera en persona para establecer estos principios del Sanatana Dharma el servicio y el tanto del santo nombre de Krishna lo hizo con una modalidad del Señor Shiva gritando de hecho a veces algunos biógrafos han comentado que prácticamente hablando el Señor Shiva estaba dispuesto a destruir el universo recordemos que cuando llega el momento de la aniquilación universal el Señor Shiva se expande en los once rudras producen un fuego que abraza el universo entero también los universos son absorbidos en el cuerpo trascendental de Mahavishnu así que Sri Atbeitacharya que ella quería que todos fueran devotos como es el propósito de la creación material ayudar a las almas a despertar pero como vio que todos querían dormir invocó al Señor a gritos y por eso se utiliza el término en el Chaitanya Charitamrita en este capítulo tercero encontramos la palabra Kunkar como él gritaba con gran fuerza llamando al Señor Sri Krishna para que descendiera y para atraerlo recordó un verso de las escrituras que dice que si al Señor le ofrecemos una hoja de tulasi y un poquito de agua del ganje prácticamente hablando si ofrecemos eso con amor y devoción no hay nada que pueda complacer más al Señor que esta sencilla ofrenda amorosa Shri Chaitanya Shri Krishna el Señor Supremo quiere el y cuando se ofrece una ofrenda de una hoja de tulasi se siente completamente satisfecho combinada con agua del sagrado río Rangesh o del Yamuna que prácticamente hablando no es diferente de Rangesh así que recordando esto empezó a adorar su Shalagram Shila ofrendando hojas de tulasi y agua del sagrado Rangesh y llamando a gritos al Señor para que descendiera prácticamente hablando diciendo al Señor si no vienes los mato a todos en el espíritu del Señor Shiba como Ashutosh que ya estaba harto de que estos pícaros no respondieran al mensaje trascendental que los acharyas han revelado una y otra vez prácticamente hablando sin interrupción así que esa oración de Shri Adveita Acharya su devoto puro hizo que el Señor Shri Krishna decidiera venir con la manifestación de Shri Chaitanya Mahaprabhu ahora vamos a pasar a las razones internas seré conciso para no alargar la clase y si tenéis alguna pregunta sobre lo que se ha expuesto hasta el momento por favor podéis escribirla en el chat veo que hay un número de personas que estáis conectadas y podéis escribirlo si lo deseáis y responderemos para las razones confidenciales del advenimiento de Shri Chaitanya Mahaprabhu explicadas en el capítulo cuarto voy a leer el resumen de este capítulo adhiri la del Shri Chaitanya Charita Amreta que nos da dice lo siguiente y atención que son son razones muy íntimas porque esto nos lleva a lo que motivó a Krishna a venir como Shri Chaitanya Mahaprabhu desde su corazón desde lo más íntimo de su persona estamos hablando de la intimidad de Dios es algo realmente profundo realmente maravilloso en este capítulo de la epopeya Chaitanya Krishnadas Kavirash Goswami pone de relieve que Shri Chaitanya advino porque abrigaba tres intenciones principales la primera de ellas fue la de saborear la experiencia de ser Shri Mati Radharani que es la devota principal en cuanto a la relación recíproca de amor trascendental con Shri Krishna Shri Krishna es el receptáculo de las transacciones de amor trascendental con Shri Mati Radharani el sujeto de estas transacciones de amor es el señor mismo y Radharani es el objeto de modo que el sujeto quería favorear la dulzura del amor en la situación del objeto Radharani voy a terminar de leerlo y luego volvemos a cada una de ellas y las explicamos brevemente para tratar de gustar un poquito más lo que nos está explicando Shri Prabhupada y tenemos tiempo para que podáis preguntar o comentar lo que queráis la segunda razón para su advenimiento fue comprender su propia dulzura trascendental Shri Krishna es todo dulzura la atracción de Radharani por Krishna es sublime y para experimentar esta atracción y comprender su propia dulzura trascendental adoptó la mentalidad de Radharani la tercera razón de que viniera Shri Chaitanya fue disfrutar de la dicha experimentada por Radharani el señor pensó que sin duda Radharani disfrutaba de su compañía y que disfrutaba de la compañía de Radharani pero el intercambio de dulzura trascendental la espiritual complacía más a Shri Mati Radharani que a Shri Krishna Radharani sentía mayor placer trascendental en compañía de Krishna de lo que él podía comprender sin ponerse en el lugar de ella pero disfrutar de la situación de Shri Mati Radharani era imposible para Shri Krishna porque este lugar era completamente ajeno a él Krishna es el varón trascendental y Radharani es el ser femenino trascendental por tanto para conocer el placer trascendental de Amara Krishna el mismo Shri Krishna adhino como Shri Chaitanya aceptando las emociones y el brillo corporal de Shri Mati Radharani Shri Chaitanya adhino para cumplir estos deseos íntimos y también para predicar la significación especial de cantar Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare y responder a la llamada de Adveita Prabhu estas eran razones secundarias estas últimas razones secundarias es decir algo que algo que hizo de paso con bien de hecho en este capítulo explica Shri Krishna Daska Vidas Goswami que cuando podamos entenderlo los que habitamos este mundo mortal porque en realidad todo esto sucede eternamente cuando Krishna hace algo es algo eterno no es un no es que haya un antes y un después antes y después son cosas del mundo de los mortales que está limitado por el tiempo y el espacio Krishna eternamente se separa como dos identidades maravillosas para saborear el amor más sublime y por eso se habla de la pareja divina y se manifiesta eternamente como Shri Vada Krishna eternamente están disfrutando de pasatiempos eternos valga la redundancia y eternamente también se une como Shri Chaitanya Mahaprabhu para nuestro entendimiento se explica de esta manera que parece que haya un antes y un después pero en realidad eso sucede en el plano de la trascendencia el plano de la eternidad que está lleno de válida y mismo y por tanto el Señor manifiesta simultáne esas dos identidades por eso muchas veces vemos en diferentes templos se adora a Shri Shri Radha y Krishna junto con Shri Mahaprabhu Shri Chaitanya Mahaprabhu por ejemplo también en Shri Mahaprabhu en la Nuestra Mundial adoramos a Shri Shri Radha Madhava con Shri Mahaprabhu siempre está presente porque no hay diferencia entre Shri Chaitanya Mahaprabhu y Shri Shri Radha Krishna y como dijo Shri 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 Madhava Goswami el secretario personal de Shri Chaitanya Mahaprabhu Shri Krishna Chaitanya Radha Krishna Mahi Anja Shri Krishna Chaitanya no es otro que Shri Radha y Krishna que se ha unido para poder experimentar el amor que Shri Madhava Radha Rani siente por Krishna ahora explicaremos un poquito más termino de leer dos párrafos y comentamos un poco más sobre esto Shri Esvaruptamo Goswami era más importante entre los devotos íntimos de Shri Chaitanya las anotaciones de su diario han revelado las intenciones íntimas del Señor estas revelaciones han sido confirmadas por las afirmaciones de Shri Rupa Goswami en sus diversas oraciones y poemas este capítulo también describe específicamente la diferencia entre lujuria y amor las transacciones entre Krishna y Radha son totalmente distintas de la lujuria material por tanto el autor explica claramente las diferencias entre estas así que ha mencionado tres razones confidenciales que tienen que ver con que el propio Krishna se pone en el lugar o adopta toda la identidad de Shri amando a Krishna amándose a sí mismo por eso se suele explicar que no es posible entender a Shri Shri sin misericordia de Shri Chaitanya Mahaprabhu porque Shri Chaitanya Mahaprabhu es quien revela esta identidad tan importante está está mandando una pregunta Marichi Mahaprabhu muchas gracias Marichi Mahaprabhu por estar presente la pregunta es dice que hay personas muy pecaminosas en este mundo que han escuchado el mantra o se han asociado con algún devoto y se han purificado pero todavía siguen siendo pecaminosos como ellos se vuelvan grandes devotos como se volvieron Shagai y Mahaprabhu es cierto que no hay peor ciego que el que no quiere ver o sordo que el que no quiere oír así que tiene que aceptar la misericordia de Shri Chaitanya Mahaprabhu pero siempre si sucede eso tenemos que alguien una persona es muy reacia aceptar la misericordia de Shri Chaitanya Mahaprabhu siempre podrían implorar por la poder invocar invocar esa compasión especial del Señor en la forma de Shri Nityananda y por supuesto finalmente ellos tienen que tomar la decisión pero la misericordia de Shri Nityananda puede acabar como explica Shri Labhaktivinotakur en algunas instrucciones puede acabar con toda la oscuridad de la era de Yali y aquí no hay nada que temer así que podemos invocar la ayuda de los sirvientes de Shri Chaitanya Mahaprabhu y si los sirvientes intervienen todavía hay esperanza para estas personas cabezonas cercas que no quieren abrazar la misericordia del Señor Chaitanya espero que la respuesta sea de su le responda a la pregunta sea complaciente y volviendo a lo que estábamos comentando las razones internas tienen que ver con el corazón de Shri Krishna que cuando ve a Shri Mati Radharani como le ama se habla de Krishna ve que no puede entender a Shri Mati Radharani como es que ella se pone tan tan entusiasta prácticamente hablando le supera se habla Kavirashu Shrami habla de 10 millones de veces le supera en amor en belleza en dulzura en gozo en felicidad trascendental por lo tanto el propio Krishna quiere experimentar quiere ponerse en su lugar que es lo que el otro siente por mi y en particular que es lo que mi mejor devota Shri Mati Radharani que no es diferente de la Ladini Shakti la potencia de amor de felicidad de Dios como dice Shri La Prabhupada la naturaleza compasiva de Krishna por lo tanto siendo la naturaleza compasiva de Krishna Shri Mati Radharani tiene mucha más fuerza en el sentido del amor mucha más fuerza más belleza compasión dulzura que el propio Shri Krishna es supremamente atractivo imagínense el grado de atractivo que tiene Shri Mati Radharani que atrae al propio Krishna Krishna es conocido como Madhana Mohana el que atrae a cupido Kandharpa Kodikano Niyadishesha Shobham dice la Brahma Samhita que atrae a millones de cupidos y Shri Mati Radharani es conocido como Madhana Mohana Mohani o Mohini la que atrae al que atrae ha cupido así que cuánta fuerza tiene Shri Mati Radharani que el propio Krishna se siente atraído y quiere ocupar su posición y por eso él viene su color negruzco como explica el verso del Shri Mati Bhagavatam Krishna Varnam Tushak Krishna él es Krishna 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 pero viene en una forma que es a Krishna no es oscura no es negruzca el nombre Krishna además de significar supremamente atractivo también significa de color trascendentalmente negruzco color oscuro oscuro divino no oscuro como como el tamoguna de la existencia material oscuro divino completamente atractivo y él viene en una forma dorada a Krishna no viene en color oscuro y Srila Jiva Goswami comentando sobre ese verso del canto 11 del Shri Mat Bhagavatam 11.5.32 dice que en realidad él es Krishna que es a Krishna que significa que viene en color dorado y ese es el lustre corporal trascendental de Shri Mati Radharani la más querida de las gopis de Brindavana y por eso él se le llama Gouranga el que tiene los miembros de su cuerpo trascendental son de color Goura color dorado Shri Mati Radharani es conocida como Gourangi lo mismo en femenino así que él viene para ponerse en el lugar de Shri Mati Radharani para para experimentar lo que ella siente por él para entender más el amor de ella por él y también quiere conocer esa sería la primera razón y la segunda como hemos leído es conocer la dulzura la belleza que ella percibe en él que es lo que ella ve en mí que la hace entregar de una forma que me supera supera mi amor por ella a pesar de que yo la amo tanto pero me supera tantísimo así que esa es la segunda razón confidencial y la tercera él quiere experimentar el gozo que ella siente al ver ver todas estas cualidades representales en su amado y el tener relaciones amorosas con él de diferentes maneras así que el Krishna quiere sentir esa felicidad quiere vivirla en directo y por esa razón él se manifiesta eternamente como Shri Chaitanya Mahaprabhu por eso para entender bien Shri Shri Radha Krishna necesitamos recibir la gracia de Shri Chaitanya Mahaprabhu y todas estas motivaciones internas se llevaron a cabo simultáneamente se utiliza como decíamos antes el término se dice cuando cuando llegó el momento aquí en el mundo material llegó el momento de la encarnación para la era de Kali el Yuga Bhattara que tenía que propagar el Yuga Dharma el canto congregacional de los santos nombres de Krishna en ese momento se juntó se conjugó hubo una conjunción divina con esos deseos íntimos del Señor y realizó las dos cosas al mismo tiempo y por esa razón la potencia del Yuga Bhattara viene maximizada de una forma exponencial prácticamente hablando ilimitada por esa misericordia de Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu que es Krishna mismo que viene para experimentar los sentimientos de amor de Srimati Radharani muchas gracias por su amable escucha si quieren ahora hacer alguna pregunta o algún comentario sobre cualquiera cualquier parte de la clase o en específico de esta última sección que trata sobre las razones internas del advenimiento de Sri Chaitanya Mahaprabhu pueden hacerlo ahora pueden escribirlo en el chat quienes están en directo quienes no están en directo pues la pueden hacer algún devoto que tengan cerca o si quieren me pueden escribir a mí también y con mucho gusto les responderé a la que tenga la oportunidad de hacerlo bien parece que no hay preguntas con esto completamos la presentación espero un medio minutito por si alguien está escribiendo y era con retraso antes de cortar preguntas terminaremos aquí aprovecho la oportunidad para desearles una excelente celebración de Sri Goura Purnima que estamos muy cerca prácticamente hablando dos semanas y un poquito más y tres días y que el señor Chaitanya Mahaprabhu les conceda su misericordia ahora y siempre y que puedan cantar el santo nombre de Krishna evitando todas las ofensas experimentar bien trascendental al hacerlo llegando al amor puro por Dios y llegando a comprender las razones internas del aprendimiento de Sri Chaitanya Mahaprabhu para desarrollar amor espontáneo por Krishna como lo hacen los habitantes brindadana muchas gracias Hare Krishna toda gloria a Sri Chaitanya Mahaprabhu toda gloria a Srila Prabhupada y toda gloria a los votos de Sri Chaitanya Mahaprabhu Hare Krishna Chaitanya 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 Chaitanya